El día de hoy le estamos recomendando aquí, en este lugar, que se llama Marlita, la Liga de Mar. Cocotlán de Morelos es una comunidad situada a 32 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Cocotlán significa en náhuatl, entre ocotes, y es aquí donde el día viernes, el día de plaza, puedes encontrar una de las barbacoas más ricas de Oaxaca. Este es el brazuelo, la costilla. En el puesto de doña Marcelina, vamos a probar la costilla y el brazuelo. Para cortar aquí, la gente viene del día de plaza a comer barbacoas. Medio cuarto, un cuarto. Ahi, adiós. ¡Ahí está! Bien polio. pues le vamos a pedir una orden o dos brazolito es más jugosito y y y y y ¿Qué es la sangrita? Sí, Mari, saca la sangra. Pues es albahaca para dar la buena suerte. Albahaca para dar la buena suerte. Esto va mal para el aire. Esta es la sangrita. Sí, es la sangrita. ¿Nada más? Sí, para comer aquí. ¿Te pongo otra devanada? Sí, con la tripita. Y ahora sí, a disfrutar de esta rica barbacoa con sus respectivos hígado, sangrita y riñones. Las tortillas te las venden aparte las marchandas que están vendiendo, tortillas blanditas o playudas. Y puedes acompañar tu barbacoa con un agua fresca o una rica y helada cerveza para mitigar el calor. Que a veces hay en Oaxaca. No. 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 Ahora sí, después de esta rica comida, yo me despido desde el puesto de Doña Marcelina en Ocotlán de Morelos, Oaxaca.